Lina Duarte, no crea que exagero ni ese bollazo para Lina cuando digo, revisando a mis periodistas favoritos, me encontré con este tuit que rescató a Lina Duarte. Ya llegó la reina de Xochimilco con noticias no tan buenas porque continúa la embestida contra el presidente de Perú, el hombre del sombrero. Y bueno, nada más por no dejar, mi querida Lina, ¿a poco no es, pues no sé si sorprendente, pero evidente el paralelo entre las propuestas que llevaron a la presidencia a ser electo presidente a Gabriel Boric y lo que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador una y otra vez y que tanto le critican los que hoy le aplauden a Boric desde México? Mira, Vicente, hay, vaya, pareciera que hay una cierta contradicción dentro de esa izquierda que cuando se trata de alguien blanco, ¿no?, con otro acento, entonces sí es lo suficientemente de izquierda a pesar de que sean las mismas propuestas, pero cuando se trata de alguien que habla como tabasqueño en el Palacio Nacional no son contempladas igual. Yo creo que lo que llevó a la presidencia a Boric fueron muchos factores y uno de ellos, pues claro, está la política energética. Además, no es menor el tema del litio, contemplando que la última vez que Chile decidió hacerse cargo de sus propios recursos, en ese caso, en la década de los 70s, en tema del cobre, que en ese momento pues era la prioridad también para las telecomunicaciones, como lo ahora es el litio también para el desarrollo tecnológico, pues lo sacaron muerto del Palacio de la Moneda, se trata de Salvador Allende, quien hablaba de los recursos naturales para el pueblo chileno. Así que no es menor que ahora se esté hablando de litio, tendremos que ver también las propuestas de Gabriel Boric en el tema del cobre, que eso es lo que andaba yo ahí husmeando en Twitter cuando lo encontré, y hablaba yo con este periodista, director de opinión de la jornada, Luis Hernán Navarro, él me decía que no estaba esto dentro del programa, entonces me di a la tarea de estar buscando el tema del litio en Gabriel Boric, y ahí está este tuit, el litio es el mineral del futuro, usado en millones de aparatos electrónicos, Chile no puede cometer nuevamente el histórico error de privatizar los recursos, y para eso crearemos la empresa nacional del litio, algo bastante similar como lo mencionas en el caso de Andrés Manuel López Obrador, que además hay que decirlo, esto no era parte del programa original de Andrés Manuel López Obrador, el tema del litio, sí hablaba de la soberanía en el tema de los recursos energéticos, pero el litio fundamentalmente ha cobrado importancia, sobre todo también hablando de golpes de Estado, en la escena internacional, en el debate justamente de la propiedad del litio después del golpe de Estado también a Evo Morales, así que no estamos hablando de cualquier recurso natural, de cualquier política en torno a este que es el litio, sino a algo que hoy se le conoce también como el oro blanco, que de ello dependen varias de las economías, varios de los proyectos, incluso exploración en el mundo, entonces ahí están estas propuestas, la verdad esperemos que en el caso de Boric se lleve a cabo también esta implementación de un modelo de soberanía energética que tanta falta le hace a un país como Chile, que ha entregado absolutamente todo desde la llegada de Pinochet, recordemos también este modelo neoliberal, pues comienza justamente en Chile y ahora se espera que se empiecen a articular, a sentar las bases para desneoliberizar el primer país, en donde los Chicago Boys pusieron a prueba en la década de los 70s este modelo que actualmente conocemos, que llevó a la privatización de absolutamente todo, no solamente en América Latina, sino en el mundo, a través de esta política implementada en Chile, entonces no es cualquier cosa, como tampoco es cualquier cosa, lo que está ocurriendo el día de hoy en Perú. Nuevamente los ataques en contra del profesor maestro proveniente del área rural de Perú, desde Perú profundo que llega a la presidencia, pues todavía continúan, continúan estas embestidas, desde un inicio, haciendo un breve recorrido por lo que ha ocurrido en tan solo un par de meses, que ha durado su gestión, recordemos para empezar, después de los comicios tardaron 43 días en declararlo presidente, luego de que Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, impugnara varios de los centros electorales, de las casillas en las cuales se llevó a cabo, pues las elecciones presidenciales, tras 45 días de detención, se logra que le dé la victoria a Pedro Castillo, y en estos pocos meses le han quitado a su ministro de Interior, a su ministro de Política Exterior, y el día de hoy se logra, gracias a los votos de la oposición que se ha articulado en contra de Pedro Castillo, acabar, bueno, suspender, le dicen censurar, a su ministro de Educación, Carlos Gallardo, fueron 70 votos a favor, 38 en contra, y 7 abstenciones, las que el Congreso ejerció el día de hoy, para censurar a el ministro de Educación, con esto, insisto, se vuelve otro de los ataques, a lo mejor a muchos y muchos dirán, bueno, se trata solo de un ministro, pero en realidad alega el Congreso, la oposición, que no está a la altura, que no tiene las capacidades, que viene de este sector sindical, del cual proviene Pedro Castillo, y ahora piden que sea alguien más quien esté a cargo de la educación en el país, insisto, este es tan solo el último de los ataques en contra de la administración de Pedro Castillo, y les cuento, ¿no?, como para que se logre dimensionar, hace unas semanas recibía yo una invitación por parte de la organización El Alba, ¿no?, esta alianza bolivariana de nuestra América, una organización que surge con los gobiernos progresistas de la región, varios periodistas fuimos invitados a nivel internacional para acudir a un encuentro, ¿no?, justamente hacer un panorama, mesas de trabajo, un poco aportar también a los movimientos sociales que recurren a estas organizaciones, no solamente gobiernos, también son movimientos sociales, este se iba a desarrollar el próximo 14 y 15 de febrero en Perú, en Lima, sin embargo, dada la inestabilidad que todavía persiste en Perú, se ha decidido mover la sede porque todavía no se sabe si para febrero, imagínense, estamos hablando a dos meses de distancia, mes y medio, no se sabe si va a continuar el gobierno de Pedro Castillo. Es bastante lamentable ver nuevamente todos estos ataques, también el gobierno mexicano, en el caso de la oposición peruana, ha recibido bastantes ataques, toda vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mandado una comitiva, recordarán en días pasados, ministro de Hacienda, Desarrollo y Bienestar, ha enviado una comitiva también para apoyar, no en temas políticos, sino en temas muy específicos que tienen que ver con la colaboración de programas sociales, el tema de las vacunas, y eso ha sido tomado por la oposición como un apoyo irrestricto de la administración mexicana al gobierno de Pedro Castillo. Entonces, bueno, ahí están todo esto que no sabemos en qué va a concluir, lamentablemente esperemos que continúe Pedro Castillo, sin embargo, también lamentables son los antecedentes de un país como Perú que en los últimos cinco años han tenido cuatro presidentes, entonces pues también no es como que no estén acostumbrados a que en cualquier momento puedan derrocar a otro presidente. Ahí está este contexto, esperemos que los ataques logren cesar durante los próximos meses, y pues al fin se le logre dar al pueblo peruano la tan anhelada estabilidad política. Así es, querida Alina, cerremos invitando a la gente a tus redes sociales. Muchas gracias, Vicente, pues yo les invito a que me sigan en Twitter, en arroba, Alina Duarte guión bajo, en Instagram me encuentran como guión bajo, Alina Duarte, en facebook.com, diagonal, Alina Duarte Periodista, y también en mi canal de YouTube, que ya me propuse para el dos mil veintidós arrancar, ahora sí, que nomás ando de promesa en promesa, para que vayan y se suscriban también ahí a mi canal, y pues bueno, también nos vemos aquí en Sin Censura Nocturno, y los lunes en la mesa de debate, en la mañana, once y media de la mañana, también aquí en Sin Censura. Querida Alina, te mando un abrazo, estamos al pendiente. Un abrazo, Vicente, saludos a todas y todos.